Paul, qué gusto verte nuevamente, felicitaciones por la película, en verdad para mí es una entrevista importante, de hecho la más importante de todo el elenco, por tu historia. De un momento a otro llegó la pandemia, afectó de amigos, familiares y cuando nos enteramos que había llegado a ti, el medio artístico, cultural, se sintió muy conmovidos, todos estábamos muy preocupados y en verdad qué gusto que hayas podido salir de eso, qué gusto que estés acá con nosotros y en verdad de parte de mí, Oscar Vidal, de Cine Remedio y medio, gracias por estar aquí en verdad, agradezco la vida y que hayas salido muy bien de eso, en verdad me... Bueno, gracias, gracias por tus palabras, una de las cosas que más hago últimamente es agradecer porque la verdad, todo esto ha sido tan injusto con mucha gente que no pudo pasar y que se ha ido y yo la verdad me siento un privilegiado, ¿no? Yo estoy aquí gracias a que mucha gente me ayudó, en especial Michelle Alexander y bueno y además las cadenas de oración, la gente con sus energías positivas, jalando de una soga mientras yo ya estaba en la otra, ¿no? Pero bueno, nada, después de la tragedia siempre viene, o de la tormenta, como dicen, siempre viene la luz, ¿no? Y felizmente estoy aquí viendo esta película que hicimos antes de que empezara todo el tema de la pandemia, imagínate, podría no haber estado. Y entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, no tengo nada de qué quejarme, al contrario, felizmente, la película es una gran película, yo recién la acabo de ver también. Y, pucha, Javier Fuentes me parece un genio porque una historia tan complicada, con un elenco tan grande, a veces en espacios tan reducidos como tú has visto, o sea, no te imaginas lo que fue grabar la escena de la comida. Entonces, siento que no se pueden perder, yo creo que va a ser un acontecimiento. Es una comedia inteligente, con un humor negro, y sobre todo con una crítica social que me parece que es tan útil y tan importante en este momento que vivimos, ¿no? Así que hay muchas razones por las cuales ya puede ir usted al cine, y lo que sí les pido a todos es que, bueno, sobre todo vayan la primera semana, porque ustedes saben que es la única forma de que la película se pueda sostener, ahora que los aforos son un poco reducidos. Gracias. Por favor, vayan, vayan a ver la película, ¿no? Desde este 4 de noviembre. Nuevamente, felicitaciones por la película, y qué gusto que estés acá, y que haya podido gastarlo para rato. Muchas gracias a ti, y gracias nuevamente a la gente que apoya todo lo que nosotros hacemos. Ha sido una época dura para todos los profesionales, y para la gente de la actuación. A veces uno se focaliza en los actores, pero imagínense cuánta gente depende de la industria del cine o del teatro, la gente que trabaja detrás, producción, técnicos. Entonces también nuestro medio tiene que reactivarse rápidamente, y de hecho dependemos de ustedes, del público, ¿no? Que felizmente, hace ya bastantes años, apoya la producción nacional. Muchísimas gracias, Paul, y de verdad, muy contento de estar acá contigo. Gracias a ti.